Muy buenas tardes a todos, soy David González, los saluda desde este espacio, soy Chiquitonco Mágico. El día de hoy Santiago es Chiquitongo, se engalan con la presencia de la banda Pilarmónica de Música, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, quienes se presentan el día de hoy a nuestra comodidad para dar un concierto a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Todavía estamos muy a tiempo, voy a darse cita en la explanada exterior del Palacio Municipal en donde serán recibidos como ustedes merecen, bienvenidos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!